... Son ya más de 60 medios los que se han adherido a la iniciativa Sin preguntas no hay cobertura, en contra de las ruedas de prensa de políticos en las que no se permite a los periodistas hacer ninguna pregunta. Por su parte, los políticos que no responden a preguntas han elegido como portavoz a la única persona capaz de mantener a raya a los periodistas. Mourinho. Para ampliar esta información contamos con el reportero que más acostumbrado está a que no le respondan. Le tenemos aquí, le recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches, Golfo. Suficiente, suficiente para un subalterno. Gracias. Dinos muchachos, ¿cómo se siente una persona cuando hace una pregunta y no le responden? Lo vas a ver ahora mismo. Como bien ha contado Beatriz, son ya más de 60 los medios que han firmado el manifiesto de Sin preguntas no hay cobertura. Y es que incluso ahora, en plena campaña electoral, abundan las ruedas de prensa de políticos en las que a los periodistas no se nos permite preguntar nada. Lo cierto es que las ruedas de prensa son innecesarias. Para responder a preguntas los políticos ya van a la noria. Es cuanto menos llamativo que 10.000 personas a título individual hayan firmado el manifiesto, pero políticos solo tres y de ámbito regional. Dos del Partido Socialista y uno de UPyD. Ya sabéis, ese partido que es de izquierdas o de derechas, dependiendo del medio en el que estén entrevistando a Rosa Díez. Solo han firmado tres políticos. Hasta una campaña por los derechos de los gremlins en la puerta del Congreso conseguiría más firmas. Ayer tuvo lugar un coloquio sobre regeneración democrática en la Casa de América de Madrid en el que participaba Rosa Díez, portavoz de UPyD. Y yo estuve allí para entrevistarla. Te digo una cosa, Wyoming. Rosa Díez es una mujer muy coherente. Si no ha firmado el manifiesto de Sin Preguntas no hay cobertura, es por algo. Fíjate. En plena campaña electoral Rosa Díez y el premio Nobel Mario Vargas Llosa debatan en Madrid sobre la regeneración democrática. Sin embargo, el gabinete de prensa de Rosa Díez nos ha dicho que no va a hacer declaraciones a pesar de que saben que queremos entrevistarla. ¿Ustedes creen que eso es regeneración democrática? Se lo vamos a preguntar. Vamos a acercarnos un poco. Bueno, pues en este momento vemos a Rosa Díez que está hablando con Mario Vargas Llosa y con Fernando Iguazaki que era el moderador de este evento. Opa, vamos por allá. Rosa, 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 un segundo. No puedo entender que después de un debate sobre regeneración democrática no quiere hablar con un medio de comunicación. Este es el concepto que tiene usted de regeneración democrática, no atender a un medio de comunicación, Rosa. Señor Vargas Llosa, ¿usted como premio Nobel de Literatura cree que se debe escapar así de los medios de comunicación? Rosa, ¿qué es lo que no quiere que se sepan entonces para no hablar con nosotros? ¿Cómo puede criticar a los grandes partidos y luego sus maneras son las mismas? Bueno, pues vamos a seguir. Por aquí no, por favor, aquí no. Aquí no, sala privada. Bueno, esto, como han visto, nos pasa en un acto de unión, progreso y democracia. Igual nos ha pasado en actos de otros partidos políticos. Les sigo recordando, esto se llamaba la regeneración democrática. No, no se puede pasar, ¿eh? Hay otras cámaras que han pasado, entonces nosotros podemos. ¿Por qué pasan otras cámaras y nosotros no podemos pasar? Son de la casa, son de la Casa América. ¿Pero por qué no podemos...? Es la Casa América. Acabáis de criticar que se den... Vale. Pues lo que empieza a ser una costumbre, por ejemplo, con el Partido Popular, vemos que también se va a acabar convirtiendo en una costumbre con unión, progreso y democracia el partido de Rosa Díez. Bueno, dentro no hemos sido capaces de hablar con Rosa Díez. Vamos a intentar volver a preguntarle fuera, aunque me imagino que la respuesta será la misma. El silencio por no de pronto, su gente de prensa ya está aquí también. No sé si avisando a los de dentro que estamos aquí. Bueno, pues lo comprobamos, Rosa Díez está ahí. Vamos a intentar preguntarle algo, aunque sabemos que no nos va a contestar. Ella habla de regeneración democrática, que es hablar con todos los medios. A ella la vemos en Libertad Digital, la vemos en Telemadrid. Y esperemos que también la podamos ver en el intermedio, porque al final los espectadores de todos los medios de comunicación merecen algo de respeto. Bueno, vemos que la están avisando de que estamos aquí. Rosa. Yo tengo que hacer mi trabajo, lo siento. Ya, pero yo tengo que hacer mi trabajo, también te lo he dicho. Pues se va por otro sitio. Ahora ya empezamos a jugar al gato y al ratón, por la entrada de la derecha no, vamos a hacer la salida de la izquierda. La verdad que llegamos a ser pesados. Rosa, ¿cómo puedes criticar a los grandes partidos y luego hacer propias las maneras de ellas, como no contestar a medios de comunicación? ¿Qué tendríamos que hacer para conseguir una entrevista con usted? Pedírsela a mi jefa de prensa. ¿Y para que nos la conceda usted? ¿Podemos entrevistar a Rosa Díez? ¿Ella ya se ha dicho mal en el técnico? ¿Hay alguna forma de que podemos entrevistarle algún día o tiene algo que no quiera que sepamos? Bueno, pues habría muchas preguntas que queríamos hacerle a Rosa Díez. Como vemos no tiene ganas de contestar. Esto es el final del reportaje. Los grandes partidos tienen grandes defectos y los pequeños partidos tienen esos mismos grandes defectos. Si me prometes, Guayoni, me gustaría precisar algo. En este programa le hemos pedido en más de una ocasión una entrevista a Rosa Díez a través de su jefa de prensa y nunca nos la ha concedido. Bueno, por cierto, Gonzalo, a ti que tanto te gusta hacer preguntas incómodas, ¿por qué te sigo pagando si nunca consigues entrevistar a nadie? ¿Y a ti por qué te pagan si nunca consigues ganar a Lorniguero? Estáis todos muy equivocados. En realidad me paga cuatro por hacer que Pablo Motos parezca más gracioso. Un fuerte aplauso para Gonzo.